El otro día caí sobre este vídeo, creo que todo el mundo aquí conoce a este señor El vídeo todo bonito, enseña cómo hace que el perro deje de ladrar Pero vamos a analizar haciendo zoom en lo que realmente hace que el perro deje de ladrar Primero usa una herramienta de ahorque Como podemos ver, el perro emite miles de señales de estrés, relamidos, ojos de ballena, jadeo Y mientras está haciendo todo su discurso y que la gente realmente no está prestando atención a lo que realmente está pasando Lo que hace es ahorcarle, varias veces Y esto tendrá consecuencias en el cuello del perro y en su estado emocional, a largo plazo Bueno, lo primero que César ya tiene una trayectoria increíble y ya sabe lo que tiene que hacer Coge a este perrito que lo que está es indefenso, por eso ladra Porque está inseguro, porque su dueño no es el maestro protector Y se siente inseguro, está estresado, porque se siente intimidado evidentemente Y porque está inseguro, porque no tiene líder protector Entonces, que es lo que es, lo tiene referente Está como indefenso, por eso los perros pues ladran a las personas Pero César le coge y lo pone en su izquierda muy suave, muy tranquilito Sin apenas hacer ningún tipo de esfuerzo Mira, fijaros que yo no soy partidario ya de las correas y collares de ahorque Y menos aún redondas Si utilizo correa planas, mejor siempre, tanto para cuello como para mi dedo Porque así voy a tener más base y luego voy a hacer daño, al igual que en el cuello del perro Pero lo primero que hay que entender es que el cuello tiene unos músculos increíbles Que van unidos al machetero, que es el músculo de la mandíbula Porque los perros son depredadores, que no se nos olvide que cuando coge una presa Ya habéis visto un juguetito, un cojín y lo agita izquierda, derecha No lo intentes hacer tú en casa porque te puede romper las cervicales En cambio un perro lo puede hacer ya que sus músculos del cuello son súper potentes De todas maneras César le da tres ligerísimos tironcitos Que ni se ahorca el cuello, ni se cierra Hay una soga como GIF, que parece una exageración Realmente el perro se le puede ver un poquito tenso al principio Por eso le mira fijamente, le huele, saca un poquito la lengua y ya está Lo que podría ser inclusive la antesala de me puedo preparar para atacar Si me siento inseguro que lo suelen hacer Es una anticipación, antes de morder suelen sacar la lengua todos los depredadores En definitiva César me está ahorcando a ningún perro Le está sosteniendo, ni más ni menos Así que sea tu perro, aprende lo que piensa Pero aprende, de verdad